No, no, Verónica, es mi dinero. Y no lo vas a recuperar nunca, como tampoco, mi amor. Nunca en la vida debí haber dejado a Natalia por una mujer como tú que no vale absolutamente nada. ¿Usaste a este imbécil para comprar acciones de mi empresa con el mismo dinero que me robaste? ¿No te encanta la ironía? Pero yo quité esa cara, solamente adquiri un 30%. Tú sigues manteniendo el control de tu empresa. Esto es lo más bajo a lo que has caído. ¡No más bajo, maldito! ¡Es lo que tú le hiciste a mi hija! ¡Andrea es una rivista! ¡Cuidas tus malditas palabras, perro! Voy a recuperar lo que Verónica, Verónica. Y tú, mejor que nadie sabe, imbécil, que el dinero es poder. Este y otros custodios ahora están en mi nómina. Podría romperte la maldita cabeza y nadie va a intervenir. Pero no te preocupes, no pienso lastimar a mi nuevo socio. En las otras cuentas no hay movimiento. Ahí sí que el dinero están protegidas. Eso no representa nada. La mayoría del dinero estaba en el banco de Suiza. Eres una estúpida, Tania. Pero no fue mi culpa. ¡Encuentra mi dinero, maldita sea! ¡No me grites así, no puedo! Mira, no llores, ¿eh? Provocar lástima no te va a quitar lo inútil y menos nos va a regresar el dinero. Verónica y... ¿Y si Pedro tuvo que ver en esto? Imposible. Sí, imbécil, tengo a mis pies. ¿Estás segura? ¿Qué necesita? Una amiga me recomendó este lugar. Dijo que aquí me pueden atender sin importar que sea menor de edad. Pásale. Constanza te pidió ayuda para esconder sus bienes. Sabe que en el divorcio por ley te corresponde la mitad de su fortuna y no está dispuesta a darte un solo peso. Nunca me ha importado su dinero. Yo solamente quiero ser libre y terminar con ese maldito matrimonio. Tampoco es justo que te quedes sin nada, Gustavo. Yo lo único que no estoy dispuesto a perder es mi taller. Lo levanté con mi padre y te juro que no pido más. Con ese negocio puedo seguir trabajando dignamente para salir adelante. Mira, si de verdad no te importa perder nada más, yo te podría olvidar. ¿Cómo? Aceptando la propuesta de Constanza. Puedo salvar tu taller, pero no recibirías un centavo más tras hacer el divorcio. No importa. Hazlo, Mario. Trabaja para ella y asegúrate de cobrarle bastante bien. Más te vale que no me quieras ver la cara, Tania. Jamás. Yo te juro que yo daría la vida por ti, Verónica. Yo no sé por qué pasa esto con tu dinero. Es su número privado. ¿Aló? Hola, mi amor. ¿Qué tal la cárcel? Te atreviste a tenderme una trampa con Elías Haddad para tratar de arruinarme. Elías se va a encargar de... No, de nada se va a encargar. Ese pequeño desperfecto, yo lo estoy arreglando. ¿Qué quieres decir? Todo lo que me robaste y ese dinero que te dio Elías por traicionarme, se te escapó de las manos. Al igual que Pedro, que es una suera serio de Italia. No, no, no. ¿De qué hablas? Eres tan estúpida. Pedro se divirtió contigo hasta que se aburrió de ti y cuando decidió tirarte a la basura maldita, me buscó para cerrar el mejor negocio de toda su vida. Es imposible que él te haya ayudado a robarme. Él no tenía acceso a mis cuentas. Ya sabes cómo son las mascotas. Le pueden ladrar a los desconocidos, pero se vuelven dóciles cuando las acaricias. Maldito seas, Adrián. Eso no te lo voy a perdonar. En cambio, yo sí te doy las gracias, Verónica. Necesitaba regresar a México, haciéndole creer a Natalia que estoy recibiendo mi merecido y que también fui una víctima más de tu maldad. Eres un demente, Adrián. Natalia en la vida te va a perdonar. Ella solamente necesita verme sufrir. Asegurarse de que pago por el dolor que le causé y ver todo mi arrepentimiento. No, no va a ser fácil que recupere su amor. Pero, ¿sabes? Tengo toda la paciencia del mundo. Voy a recuperar mi dinero, Adrián. No, no, Verónica. Es mi dinero. Y no lo vas a recuperar nunca. Como tampoco, mi amor. Nunca en la vida debí haber dejado a Natalia por una mujer como tú que no vale absolutamente nada. ¿Tanto te dolió que huyera con otro hombre? Disfruta la cárcel. Y tú de la pobreza. Cuídate, Adrián. Porque te juro que no hay nada más terrible que la venganza de una mujer. Pásenle por acá, jóvenes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. ¿Papá? Gracias por llamarme, princesa. No sabes lo mucho que anhelaba escuchar tu voz. Mi mamá me dijo que estás en la cárcel. Estoy pagando por todos mis errores, hija. Aunque no me va a alcanzar la vida para pagar todas las lágrimas que ustedes han derramado por mi culpa. Papi, te juro que soñaba porque dijeras esto, pero ahorita ya es un poco tarde. Andrea, hija mía. ¿No te imaginas cuánto me arrepiento? ¿De verdad? ¿Me juras que te importo, que me quieres? Desde el fondo de mi corazón, desde el fondo de mi alma. Perdóname, princesa. Perdóname. Papi, quiero ir a verte. No, no, princesa. Este lugar no es para ti. Tu mamá me dio una gran noticia. Vas a ser mi abuelo. ¿Cómo va el embarazo? Cuéntame. Pésimo. Todo está fatal, papi. Tengo mucho miedo. Hija, tu mamá y tu hermana están contigo. Confía en ellas. Es que no es lo mismo. Si hiciera que tú estuvieras junto a mí para decirme que todo va a salir bien. Yo también desearía estar allá afuera apoyándote, princesa. Papi, estoy muy asustada. Tengo mucho miedo de equivocarme. ¿Por qué dices eso, Andrea? Papá, no voy a tener al bebé. Necesito saber si una joven está bien, oficial. Si no es familiar de la muchacha, no le puedo dar información. Es que... ¡Con permiso, a un lado! ¿Andrea? ¡Oh, no, princesa! No, no. Por favor, por favor, dime que te pudiste comunicar con mi hija. No, no, no. Y quisiera entender qué está pasando. Andrea no responde llamadas, mis mensajes, y tú vienes muy alterada. ¿Y qué hace este hombre contigo? Mamá, no quiero que nada le pase a Andrea. Por eso me vine con ella, para cuidarla. Sí, mi amor, sí, sí. Dios, ¿qué está pasando? Que al parecer Andrea fue a interrumpir su embarazo. No, 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 no. Dios, por favor. Mi amor. Gracias, gracias. Por favor, por favor, dime que no hiciste una tontería. Por favor. Estaba decidida, pero hablé con la única persona que me entiende en este mundo. Él fue quien me convenció de más, Shirley. ¿Con quién hablaste, mi amor? Con mi papá. ¿Tu papá? Sí. Fue como un milagro, mamá. Llegué a esa clínica que está en una zona espantosa. ¿Pero cómo te enteraste de ese lugar? ¿Quién te llevó? Nadie, nadie. Lo encontré por internet. Pero cuando entré, empecé a sentir mucho miedo. Mi amor, te estuve buscando. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué? Andrea, de verdad que tu mamá estaba muerta de la preocupación. Eso ya lo sabemos, señor. No intervenga en una plática familiar. Entonces, ¿mi papá te llamó desde la cárcel? Sí. Sí. Cuando más lo necesitaba. Bueno, al menos esta vez Adrián evitó una tragedia y no la provocó. A ver, mi amor, explícame. ¿Tú le contaste a tu papá lo que pensabas hacer? Sí. Sí, se lo confesé porque me sentía muy asustada. ¿Sí? Mi papá se preocupó muchísimo y me convenció de salirme de ese lugar. Dios mío. Si no hubiera hablado con mi papá, te juro que nadie me hubiera detenido. Ni siquiera tú. Me parece increíble que Adrián desde la celda de una cárcel sea mejor padre que tú. Mira, cuida muy bien lo que sale de tu boca, Constanza, porque en este momento no pienso tolerar tus agresiones. Tú no tienes la idea de la angustia que ha pasado por mi hija. ¿Y qué? ¿Crees que yo no estaba preocupada? Andrea se quedó en esta casa bajo tu responsabilidad. Nada de esto hubiera pasado si mi hija viviera conmigo. No, 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 no te atrevas a culparme. ¿Por qué no me advertiste de la estupidez que quería hacer Andrea? Bueno, porque no lo sabía, no lo sabía, me acabo de enterar. Y porque la persona que me lo dijo, bueno, simplemente no confió en ella. Yo creí que era una broma, una burla. Creí que lo estaba haciendo para hacerme daño, que me estaba engañando. ¿De quién hablas? Hablo de Verónica. Hablo de Verónica.